Un acto heroico tuvo un transeúnte. El pasado 19 de julio, logró evitar lo que pudo transformarse en una verdadera tragedia para una niña y su familia en la ciudad de Jiaxin, en la provincia de Zhejiang, en China. El hombre estaba hablando por teléfono en compañía de su esposa cuando se percató que una bebé estaba por caer desde el sexto piso de un edificio. No dudó ni un instante y se ubicó debajo para poder atraparla y salvarle la vida en caso de que se precipitara. Y así fue, ya que en cosa de segundo la menor cayó desde las alturas y logró ser atrapada por él. Inicialmente se pensaba que él había agarrado directamente de la caída. Si observan el video, normalmente la niña se golpea contra unas latas que sirven de techo y después rebota y ella se lanza prácticamente de lo que serían dos pisos más, donde este personaje logra salvarla. El hombre comentó que se enteró que la niña tenía algo en común con su hija, pues se llama Sin Sin, al igual que ella, lo que significa.